¡Amigos! ¡Soy yo, Steve! ¿Han visto a Blue, mi perrita? ¡Ahí está! ¡Pasen adelante! ¡Hola! ¡Pasen adelante! ¡Nos alegra que hayan venido! ¡Ya casi es hora de merendar! ¡Blue! ¡Blue! ¿Han visto a Blue? ¡Está con la mesa! ¡Miren esto! ¡Blue! ¡Blue! ¿Qué estás tramando? ¡Vamos! ¡Ya casi es hora de merendar! ¡Y tenemos galletas de salvado de trigo! ¡Tengo todo listo para la merienda! ¡Tenemos las galletas! ¡Tenemos platos! ¡Tenemos servilletas! ¡Tenemos... ¿No? ¡Oops! ¡No tenemos todo listo para la merienda! ¿Qué más quieres para tu merienda, Blue? ¡Blue! ¡Está bien! ¡Jugaremos a las pistas de Blue! ¡Es una idea genial! ¡Me encantan las pistas de Blue! ¡Nos divertiremos con la pista de Blue! ¡Sí! ¿Están listos? ¡En marcha! ¡Ups! ¡Lo olvidaba! ¡Deberíamos limpiar esto primero! ¡Y recuerden! ¡Siempre habrá huellas azules sobre las pistas! ¡Pistas de Blue! ¡Hey! ¿Saben lo que necesitamos para las pistas de Blue? ¡Nuestra práctica y querida... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Correcto! ¡Vengan! ¡Pistas de Blue! ¡Qué emocionante! ¡Uf! ¡Aquí está! ¿Saben? Debo decirles... Realmente necesitaré su ayuda hoy para descubrir qué es lo que Blue quiere con su merienda. ¿Me ayudarán? ¿Lo harán? ¡Genial! Encontraremos una huella y esa es la primera. En la libreta la anotamos. ¿Y luego qué esperamos? Pista de Blue, pista de Blue. ¡Todos! Encontraremos otra huella. Esta es la segunda. En la libreta la anotamos. ¿Y ahora qué hacemos? Pista de Blue, pista de Blue. Encontraremos otra huella. Esa es la tercera. En la libreta la anotamos. ¿Y bien? ¿Ya saben qué hacer? ¡Gracias!